Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Miguel Ángel Munguía Castellanos, estudiante del Centro Universitario del Sur en la carrera de Médico Cirujano y Partero, exponiendo para la materia de Genética Médica impartida por el Dr. Cristiano Octavio González Villaseñor para el canal de Biogen Medicina. Vamos a ver lo que es la disquilatosis congénita. Y bueno, ¿qué es esta enfermedad? Es un trastorno hereditario raro que afecta a muchas partes del cuerpo, sobre todo alteraciones en las uñas, en la piel y en la boca. Este es un síndrome de displasia ectodérmica. ¿A qué se refiere esto? A que va a ser una enfermedad con células anormales en la piel. Esta afección va a estar asociada a un elevado riesgo de problemas de la médula ósea y de padecer cáncer. Esta enfermedad es muy poco frecuente. De hecho, su prevalencia aproximada es de un caso por millón y solamente se han reportado entre 180 y 400 casos de familias con este síndrome. Y bueno, ¿cómo se hereda esta enfermedad? Vamos a ver tres tipos de patrones. El autosómico dominante, el autosómico recesivo y ligado al X recesivo. En cada patrón va a haber genes involucrados de esta enfermedad. En cuanto al autosómico dominante, vamos a ver que un padre está afectado y se tiene un 50% de probabilidad de que el cromosoma dañado se hereda a los hijos y estos se vean afectados. En cuanto al autosómico recesivo, los dos padres van a ser portadores, pero no van a estar afectados. Y hay un 25% de probabilidad de que el hijo sea sano, un 25% de probabilidad de que esté afectado y un 50% de probabilidad de que sea portador. Mientras que en el patrón de herencia recesiva ligada al X, el padre hereda el cromosoma X afectado a sus hijas, siendo estas portadoras, y el cromosoma X sano a sus hijos. Y la madre tiene un 25% de probabilidad de heredar el cromosoma X sano a un hijo, un cromosoma X sano a una hija, un cromosoma X afectado a una hija, provocando que sea portadora, y un cromosoma X afectado a un hijo, siendo este un hijo enfermo. Y bueno, los genes que estaban en la anterior diapositiva van a codificar y sintetizar proteínas que nos ayudan a mantener y proteger a los telómeros sin que se acorten en cada división celular. Ya que esta enfermedad se produce al haber un acortamiento de estos telómeros, que son los extremos de los cromosomas, como se ve en la imagen, que se van haciendo más cortos en cada división celular, implicando así un envejecimiento celular prematuro y producción de tumores, por lo que podemos decir que gracias a estos genes, los telómeros no se acortan y no se provocan alteraciones en la piel y otras manifestaciones que dependerán de cada gen. En cuanto a sus características clínicas, vemos las principales que se mencionaron al principio del video, que son la displasia unguial, que son las malformaciones caracterizadas en las uñas, siendo estas uñas quebradizas, finas, ásperas y de apariencia opaca con muchas estrías. También vamos a ver otra principal, que son las alteraciones cutáneas, que van a ser una piel áspera y escamosa, seca, con pigmentación oscura y sobre todo en el cuello y la cara. Y también vamos a ver en la boca una leucoplasia oral, que son lesiones con zonas engrosadas y de color blanco en las encías, la parte interna de las mejillas, la parte inferior de la boca y algunas veces en la lengua, como se puede ver en la imagen. También vamos a tener otras manifestaciones que son la alopecia, que es la caída de pelo, el encanecimiento prematuro, que son las salidas de canas a una temprana edad, problemas en las articulaciones, enfermedades hepáticas, como es una hepatitis o otros problemas en el hígado, una fibrosis pulmonar, que es una cicatrización de las células de los pulmones que nos dan problemas para respirar, una microcefalia, que es un cráneo más pequeño en las personas, y la telangiectiáceas, que son unas pequeñas venas que se dilatan mucho y crean lo que son las conocidas arañitas en la piel. Y pues un retraso psicomotor, que es cuando unos niños pues todavía no pueden desarrollarse bien y tienen problemas para lo que es el movimiento o para hablar y todo ese tipo de problemas en un niño. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que esta enfermedad se maneja a través de estudios clínicos constantes. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a acudir al doctor consecutivamente y muy frecuentemente para prevenir el cáncer o la insuficiencia de médula ósea. En el caso de que el cáncer o la insuficiencia de médula ósea se presenten, pues vamos a tener como tratamiento el trasplante de células madre hematopoyéticas o incluso el trasplante de la propia médula ósea. En cuanto al cáncer, vamos a tener una terapia androgénica, que son terapias hormonales para prevenir o retrasar el crecimiento del cáncer. Y también vamos a dar la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto a su método diagnóstico, se va a considerar para esta enfermedad sólo si se presentan dos de las tres características principales ya mencionadas, que son las alteraciones en la piel, alteraciones en la boca y alteraciones en las sueñas. También vamos a tener un diagnóstico clínico que se va a confirmar mediante la medición de la longitud de los telómeros, ya mencionados, por la hibridación en situ fluorescente con simotrometría del flujo multicolor, más bien conocido como la técnica FISH en genética. También vamos a ver una amplificación completa de PCR de los exones de los genes, para ver si estos están dañados. En cuanto a la esperanza y calidad de vida de los pacientes, bueno, se lleva a tener un pronóstico variado, llegando desde la lactancia hasta la séptima década de vida. Desde la cuarta década de vida, el 40% de pacientes empiezan con una insuficiencia de médula ósea, por lo que su calidad de vida empieza a empeorar, ya por los problemas de la médula ósea que nos dan, que nos provocan por ejemplo una anemia, o incluso también vamos a poder padecer cáncer. En cuanto a su asesoría genética, pues vamos a, en caso de tener, de desear tener hijos y de tener antecedentes familiares de esta enfermedad, vamos a acudir a un genetista para realizar estudios genéticos como los que ya se mencionaron, o incluso si el paciente ya, ósea, ya tiene sus añitos, ya tiene unos 3, 4 años, es un niño, bueno, vamos a ver que puede ser asintomático, incluso hasta los 5 o más años de edad, y pues se debe de acudir a pruebas genéticas si se ve que tenemos antecedentes familiares de esta enfermedad para prevenir una, una enfermedad, una, bueno, una complicación de esta enfermedad. Y bueno, creo que eso es todo, aquí están las referencias de lo que usé para esta exposición, y bueno, si les gustó denle like al video, recomienden el canal y compártanlo para que más, este, personas de este interés, les llegue, este, este video. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, no olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal, y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.